El amor volví a nacer, cuando te vi creer en mi Sin merecerlo vi la gloria de mi Dios en ti Verte en lo darte por vencida Decía que yo pensaba que perdía la vida Tú me diste perdón, y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambió mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí, y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios, me perdono a mí Dios me ama tanto que me regaló tu amor Y en medio de la oscuridad de nuestra relación Él puso el sol, y yo juro amarte con la vida Prometo cuidar tu corazón así como mi Dios nos cuida Porque me diste perdón, y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambió mi plan A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Y aunque no lo merecí, me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Pasamos huracanes y soplaron vientos Y tú pusiste tu confianza en Dios antes de ponerle en mí Y Dios cambió tu plan, plan, puso un nuevo plan, plan En tu corazón puso el perdón que pocos dan, dan Dicen que la casa edifica la sabía Y el enemigo por más que tiró su levia perdió Y aquí ganó el amor, ganó el amor de Dios Ese amor que hoy vivo contigo Dios será mi fiel testigo De lo especial que tú has sido conmigo Y yo sin merecer Dios cambió mi plan Porque Él te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono y así sin merecer Dios Cambió mi plan Porque Él te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Y me perdono a mí Porque el audio produce más odio Pero el amor cubre las faltas Díselo, guays El amor volví a nacer Cuando te vi creer en mí Sin merecerlo Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Dios me ama tanto que Me regaló tu amor Y en medio de la oscuridad Y en medio de la oscuridad de nuestra relación Él puso el sol Y yo juro amarte con la vida Prometo cuidar tu corazón Así como mi Dios nos cuida Porque me diste el perdón Y una canción nueva Y yo sin merecer Dios Cambio mi plan Porque te puso el plan De perdonarme a mí A pesar de que te mentí O a dos, tres, par de veces Espero al pensar que te perdí Espero que les esté gustando Amigos este video Dele un like Si te puso el plan Me perdonaste como un día Dios Me perdonó Y así sin merecer Dios Cambio mi plan Mayormente En medio de la oscuridad de perdonarme a mí A pesar de que te mentí Una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdonó a mí Pasamos huracanes Y soplaron vientos Y tú pusiste tu confianza en Dios Antes de ponerle en mí Y Dios cambió tu plan, plan Puso un nuevo plan, plan En tu corazón puso el perdón Que pocos dan, dan Dicen que la casa edifica la sabia Y el enemigo por más que tiró su labia Perdió Y aquí ganó el amor Ganó el amor de Dios Ese amor que hoy vivo contigo Dios será mi fiel testigo De lo especial que tú has sido conmigo Y yo sin merecer Dios Cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdonaste como un día Dios Porque el audio produce más odio Pero el amor cobre la falta Gracias por ver el video Amigos, denle like, suscríbanse Y nos vemos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!